Hola mina san, yo soy Mayra y bueno en este video chicos me voy a sincerar con ustedes de esta situación que se está dando con Me Too Network ya no quiero dar mucha explicación porque me imagino que ustedes ya han de saber que esta Network no está pagando desde hace medio año así que así como yo y muchos otros youtubers estamos ya enojados porque no se vale que mientras unos estemos trabajando otros estén llevando el dinero no se vale yo también alzo la voz por eso es que el día de hoy me decidí también hacer este video porque hay un dicho que dice que la unión hace la fuerza así que youtuber chicos unámonos si tú eres alguien que también está afiliado a ellos también sube tu video para que de esa manera esta Network termine con este fraude que está haciendo no se vale desgraciadamente nosotros los que vivimos en el extranjero no tenemos la manera para ir y decir oye págame así que la única manera que tenemos es uniéndonos para que de esa manera les caiga a ellos la ley y realmente pues ya se destape todo este robo que nos están haciendo todos nosotros y no se vale lourdes tú que yo siento que lourdes nada más es un nombre ficticio que estoy casi segura que esa tal lourdes no existe y viendo los videos de los demás youtubers hablando también de esta situación pues también les mandaban así como ellos les mandaron ese correo disculpándose disculpándose siempre por que nos mandaban disculpas diciéndonos que no sabían cuando iban a depositarnos que le iban a preguntar a finanzas es el mismo video que me han mandado a mi y a muchos lo único que han hecho es cambiar el nombre así que ahí está más que claro que no tienen la más mínima intención de pagarnos lo único que están haciendo es vernos la cara seguir alargando esta situación y ya no podemos esperar más ya hemos esperado medio año no se vale afortunadamente yo ya me deslindé de ellos yo ya estoy recibiendo como debe de ser mi pago mensual pero me quedaron a ver dos meses y medio y no se vale chicos no se vale no se vale y yo quiero luchar por ese dinero así como todos nosotros así que unámonos ayúdenme por favor chicos a difundir este video para que se haga justicia no se vale no se vale que nos estén robando no se vale chicos así que mi tú si tú me estás viendo si tú estás viendo este video te exijo que ya no mandes correos de disculpas disculpándose los problemas internos que ustedes tengan en su empresa a nosotros no nos incumbe ustedes deben de pagar mensualmente y lo van a hacer porque lo van a hacer espero que me manden a mí y a todos los demás un correo avisándonos ya que finalmente han hecho los depósitos del dinero que nos deben si tú eres alguien que tiene un canal te llega una invitación de esta network no te afiles porque son una bola de rateros y lo digo abiertamente porque eso es lo que son no te afiles